Hola amigos, les habla Navin José López Araújo, Rey Vallenato de la Categoría Profesional Año 2002, Rey por excelencia, o sea que he ganado todas las categorías del Festival Vallenato. Hoy quiero hablar de ese gran compositor como lo es Sergio Moya Molina, una persona que conozco desde hace muchos años, desde mi infancia, podría decir, cuando visitaba y parrandeaba con mi papá en Santa Marta. Sergio Moya es un compositor exitoso en el Vallenato, ya que le han grabado todos los músicos famosos del Vallenato, como lo son Zuleta, Jorge Oñate, Binomio de Oro, Carlos Vives, entre otros. Inclusive, uno de los éxitos de Carlos Vives se lo debe a la autoría de Sergio Moya Molina, como lo es La Celosa, que lo catapultó como intérprete del Vallenato a nivel internacional. Sergio Moya Molina es uno de los compositores autóctonos, podríamos llamarlo un junglar, de los compositores que quedan componiendo de verdad Vallenato en el folclor. Inclusive, podríamos decir que Sergio Moya se mantiene vigente, tanto como intérprete, porque actúa como intérprete de sus propias canciones, como compositor, ya que últimamente, inclusive, Sergio Silvestre D'Angol le grabó una canción como fue El Tiempo, que tuvo mucho éxito. Hoy quiero resaltar ese gran compositor como lo es Sergio. Gracias a él, tenemos un junglar que compone todavía Vallenato en nuestro folclor. Vallenato en nuestro folclor. Vallenato en nuestro folclor.